¡Vamos! Vemos que hay cada vez más nuevos conflictos, que los viejos conflictos no tienen solución y por eso mismo lo que pasa en Colombia es de una importancia simbólica fundamental en el mundo. Yo creo que esta es una enorme oportunidad, como fue afirmado por las señoras y los señores que hablaran, para que el Estado esté presente en todo el territorio de Colombia. No hay paz sin desarrollo, no hay paz sin la posibilidad de crear condiciones de prosperidad también para las comunidades. Esto que estamos hablando aquí es una transformación extraordinaria y me da una esperanza muy grande para el futuro de la paz en Colombia y también me hace aumentar el compromiso de Naciones Unidas de apoyar totalmente y solidariamente al pueblo colombiano en este momento histórico de su vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.